¡Una prueba reveladora! ¡Mandala ahora! ¡Me cansé! ¡Me cansé! ¡Ay, Nico, qué tremendo este viernes! ¡Vamos a hacer lo que pinta! ¿Qué día es hoy? ¡Hoy es viernes! ¡No, hoy no es viernes! ¡Sí! ¡Me avisaron que es viernes y yo que estoy tan sacado hoy! Y es por eso, ya no das mal. A mí, si me antes pensé que era martes hoy. No, estamos a viernes. En vivo, ¿eh? Es día que pasa el martes como... ¡Pásame, ¿entendés? La gente está indignada, Nico, ¿eh? Escribe, y vos también, sí. Con el hashtag... Yo no estoy indignado. ¿No? No. Pocas pulgas. Vos no, el hashtag. ¿Cómo andás, Fer? ¿Bien? Bien, todo bien. Está pesada la prueba. Me están despistando hoy. Estoy muy nervioso, de verdad. De lo que me quiero que estas parejas vuelvan. No me digan que... Ay, ¿qué? ¿Sabés que es cínico? Ay, ¿qué? Perdón, ¿por qué te mordés los labios? Hacés como... A ver. ¿Se secó la boca a los nervios? No, no, no. Porque a veces pasa cuando uno se muerde los labios. Sí. Tienes nervios. Vos sabés todo, corazón. Pillina. Vos sabés el dicho ese que dice... Ojos que ven todo, que cien volando. Perdón, no, no. Ojos que ven todo... ¿Corazón que no siente? No. ¿Qué? No, 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 no. ¿Cómo es? Ojos que ven todo, todo, todo. Ojos que ven todo. ¿Qué? ¡Viva el revilador en test! Ay, no, qué nervios, Nico. Eso. Qué raro, ¿eh? Tremendo. ¡Viva el revilador en dos! ¿Sabés qué tendríamos que hacer? A ver, Nico. De verdad generar un puente con cocodrilo y empezar a tirar, viste. Y quizá un día nos equivocamos y decimos, no, este no era. No, no era. Pero de verdad. Para que sienta lo que es esta adrenalina cuando sabe esa fosa que no se cae abajo. ¡Viva el revilador en uno! Se está tirando más fuerte, ¿no? ¿Cómo? Se está tirando más fuerte el de arriba. Perdón, Rolo. Sí, nos vimos en Jalut. Se cayó. Bueno, se cayó. Estaba arreglando esto y se cayó abajo. Sí. Sí. Dicen que Fabio lo empujó. Le tiró la espalda y se fue. Sí. Dicen que Fabio lo empujó, aprochó. Sí, porque le tiró la espalda no está acá. ¿Qué? ¿Aquí tampoco vino? Magaldi, hace dos semanas no viene Rolo, ¿eh? Por la espalda. Les quiero agradecer, les quiero agradecer de corazón a todos por la cara de traste y de tensión que tienen ahora. ¿Saben por qué les quiero agradecer? Hay mucha tensión, ¿eh? Porque un poco muestra quién miente y quién no miente acá, ¿no? Dale un poquito de poder a esto, Maranito. Dale. Power. Eso es lo que pasa. Es como que te sacude. ¿Me entendés? Queremos saber qué va a pasar, Nico. Hay alguien acá que las revoluciones del corazón... Traca, 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 traca. ¿Cuánto es una pulsación normal? ¿150? ¿Sí? No, nadie sabe. Igual. 80, será 80, más o menos. Está 192 este chico. Está... Está tremendo, ¿eh? Mirá, te puedo dar una opción. Sí. ¿Querés hablarle a ella? La más, ¿no? Mucho. ¡Oh, qué lindo la más! Mirá que estás inquieto, estás... Vení, ubicate acá. Yo sé que... Yo sé que... A mí me encanta la gente que se juega por amor y antes de quizá... Es decir, lárgalo, hermano. Dale. Paloma, volvé conmigo. ¡Ay, volvé conmigo! ¡Aplausos de pie! Para que viva el amor. Mirá que lindo cómo te lo dice. ¡Qué lindo! Casi un regalo de cumpleaños, mirá. Vení conmigo. No, no. Y también el perro. ¡Ah! No, no. No, volvé conmigo y trae el perrito. Es como... Una familia, claro. No, no voy a volver con vos. Sí te voy a devolver el perrito. No. No voy a pedir a ellos y te voy a devolver el perrito. Pero pará, ¿vos darías a esta perrita que vuelva a él? No, el de los chicos. O sea, ¿le darías a mía que vuelva a él? ¿No tenés ningún problema? Que él le explica a los chicos y la perrita va a ir con él. Se perdió, se alejó. ¿Te conformás con la perrita? No, señor. Perdón, tu exnovia no quiere volver con vos, corazón. Usted no puede. Y si no, la perra, por lo menos. Bueno, te devuelvo la perra. Ubicate ahí, ubicate ahí, porque parece como una maniobra de distracción. ¿Sabes que para mí está en algo raro este chico? ¿Vos decís? No. Sí. Algo que mirá. Hay algo ahí que es como... Algo que no nos cierra, digamos. Sí. Yo conté. Va de nuevo, ya nos olvidamos. De vuelta, ¿qué haces? Me gusta como vuelta, Magaldi. ¡Priva Rivelador en 3! ¡Qué bien, me gusta Magaldi, eh! ¡Priva Rivelador en 1! ¡Ay, cuidado! ¿Me pueden mandar a mi Instagram, arroba en el G Magaldi, cómo hacen la prueba de revelador ustedes, así empiezo a repostear historias? ¡Ay, sí! Crábanse una historia y yo la reposteo. Arroba en el G Magaldi. ¡Hagan la prueba reveladora conmigo! ¡Priva Rivelador en 1! Cuidado, eh, casi, casi. ¡Ah, pa! ¿Pero también me puedo caer o...? ¡Sí! No me digan que Claribel termine... ¡No! Está ahí abajo. También. Hay que cuidarse acá, ¿eh? ¡Oh! Que si sepa la verdad, prueba reveladora. Te quería contar algo, Camila. No sabes, estoy embarazada de Mariano. ¡No! Hace un año que me quiero ir a vivir con él y nada. ¡Ah! ¿Perdón? Te engaño a vos. Te engaño a vos. No, 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 no. Y encima está en... Mariano, 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 el que estamos hablando acá. El Mariano que conocemos todos. Ustedes no se conocieron en la costa. Se encontraron en la costa. Hace un año que son amantes. No, se encontraron en encontrar. Él no éramos amantes en realidad. Él me decía que iba a terminar con ella, que no estaba nada bien y que... ¡Claro! Y ella le creyó, claro. No puede con un perro, va a poder con un bebé. ¡Ay, Dios mío! Yo la verdad me entero recién, no tenía ni idea. Él nunca sabe nada. ¿Pero hace un año que estaban juntos? Y más o menos. ¿Estás segura que es mío? ¡Ah! ¡Es un bebé! ¡No! No, encima no se hace cargo, señores. Es un carácter. Igual, para, para. ¿A vos cómo te cae? ¿A vos cómo te cae? ¿A vos cómo te cae? No, 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 no me digas eso. Y que agarre a mí y se va. Sí, no te puedo mentir. Retirate del programa. Retirate del programa. Sí, que vaya a buscar la perra. Es un golpe emocional, pero por lo menos le van a dar a la perrita. Y sí. ¿A vos cómo te cae? ¿Que tus hijos van a tener un hermanito o una hermanita? Soy cornuda. Sí, hace un año. No, claro, eso primero. ¿Querés decirle algo? ¿Querés hablar con... No sé si ya separándote te sentís cornuda. ¿Pero hace un año? ¿Hace cuatro meses me separé? Bueno, pero recién no me querías. Bueno, pero... Recién no me querías. Separación mata infidelidad. Claro, claro. Es así. No puede ser todo en la vida. Ser la ex y ser la cornuda. Es una de las dos. No se puede todo. Y tapó de la perrita. ¿Qué haré con mis hijos? Que se lleve el perro y que los chicos... ¿No hablas más con él? Yo no hablo más con él. Retirate del programa, por favor. Sí. No, no te vayas a hacer todo conmigo. Se enojó con vos, Nico. ¿Y vos sabías todo lo de tu hijo? ¿Sabías que tu hijo esperaba... No. Felicitaciones, vas a ser abuela. No, mi amor. No, no, no. Echala del programa. Perdón, agárrate bien, ¿eh? No, no. No le digas abuela a los otros nietos. Y ahora vas a ser papá. Te felicito otra vez. Yo me entero recién, la verdad. Es que me entero ahora. Ah, y si hubiese sido mañana que contestar lo mismo. ¿No te alegra la noticia? No, tengo que charlarlo en privado. ¿Hace un año que serán ustedes, es verdad? Y ahora que están solos, confíes en Chico. Listo, no digas nada, hermano. La verdad que es una vergüenza. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No te escucho, perdón. ¿Cómo? Que se haga cargo porque hace un año que estamos juntos y estoy embarazada de él, ¿no? Más buena esta chica. Sí. ¿Pero vos sabías que él tenía una esposa? Sí, me dijo que se estaba separada. Más buena. Ah, buena no, buena no. Buena no. Silvia, cierro con vos. Una conclusión. A ver, Silvita. Sí, buenas mandarinas, decía mi abuelita, querido, sabiendo que el tipo está casado. Hombre casado, terrenominado. Pero yo no sabía nada así. Pará, pará, pará. ¿Buenas mandarinas, dijiste? Sí. Las dulces. Sí, buenas mandarinas. Qué rico una mandarina. Qué grande de comer una mandarina. Con lo rico que es una mandarina, la chufa con esto. ¿Qué tiene que ver una mandarina acá? Chuyito, a ver, por favor. Mariano, ¿no te da vergüenza cómo le metiste el perro a toda tu familia? No, 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 no. No está bien así. Que vos estés enamorada y estés a punto de ponerte de novio no significa que todo el mundo no tenga derecho a poder enamorarse. Chuyito, espera. Carp, a ver, por favor. No está tan mal meter los cuernos. ¿Ah, no está mal? Pero no, Chuyito. Está pésimo. Pero si la pasamos bien, no está tan mal. ¿Cómo pasamos bien? No, estas son bien. La vida. ¿Ustedes? No. Ah, ok, gracias a... Fé.